Podemos hablar que le hemos quitado una carga orgánica, por ejemplo en el caso del Río Toyac, superior al 40% y que esto ya es más que suficiente para que empecemos a esperar una mejoría en el cauce y que este cauce lo veamos recuperado en los próximos 4 o 5 años. La planta de la Raya está operando prácticamente a un 40% de su capacidad en este momento. Cuando interconectemos estas descargas del Salado y estas de la Toyac que estamos trabajando en este y el próximo año ya vamos a tener la planta de la Raya al 100% de su capacidad trabajando y ya vamos a ver un Río Toyac y un Río Salado bastante recuperados. En el caso del Río San Felipe ya prácticamente estamos terminando. El Río San Felipe ya ahorita caminamos y ya el caudal, el cauce ya es diferente a como estaba el año pasado. Nos falta muy poco que es la parte final de interconectar, eso lo terminaremos para finales del año tal vez y ya ese río lo dejaremos en condiciones de recuperación, pero en una condición bastante más favorable. El próximo año terminaremos con el Salado, parte del Salado y con lo que nos queda de Toyac en la zona metropolitana de Oaxaca.